¿Qué voy a hacer con tantas cosas? ¿Qué voy a hacer con tantas cosas? ¿Qué dejo esa realidad ya que no sé qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con tantas cosas? ¿Qué voy a hacer con esa luz? ¿Qué voy a hacer con la mesa del divín? ¿Qué voy a hacer con esa estantería que tiene en el medio un microondas? ¿Qué voy a hacer con tantas cosas? ¿Qué voy a hacer con tantas cosas cuando me vaya? ¿Qué voy a hacer con tantas cosas? ¿Qué voy a hacer con tantas cosas? No sé qué voy a hacer con este equipo de música ¿Por qué no le anda ni el CD-ROM ni el cassette? Y para grabar sirve solo para reproducir música de otro dispositivo ¿Y qué voy a hacer con la estantería que está en el baño? ¿Qué voy a hacer con tantas cosas? 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 ¿Qué hago con las tazas pequeñas de café que no llegan a ser ni cinco? No llego ni un juego de cuatro, solo tengo tres Las tengo que vender de a una, pero como están medio rajadas Ya no sé si las voy a poder comercializar Venta, venta de garas Venta, venta de garas Multitudinaria, venta de garas Multitudinaria, venta de garas Multitudinaria, venta de garas